Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Aislinn Derbez, así la defiende José Eduardo de su papá que le pidió que se tape. Hace unos días la actriz Aislinn Derbez causó sensación en redes sociales cuando compartió una serie de sensuales fotografías en las que aparece posando en lencería de color negro. En sus publicaciones llamó la atención la graciosa reacción de su padre, el comediante Eugenio Derbez y su hermano Vadir. Y es que la actriz Aislinn Derbez enloqueció a sus seguidores en Instagram luego de que compartiera una breve serie de fotos donde se ve a la actriz de 33 años portando un sensual conjunto de lencería negra. En dicha imagen aprovechó para mostrar los mejores atributos de su cuerpo ejercitado. Ahora fue el turno de su hermano José Eduardo Derbez de hablar al respecto. Y es que entre las reacciones que destacaron en todas sus fotos estuvo la de su papá, el comediante Eugenio Derbez. Él, a modo de broma, comentó en alguna de las publicaciones de su hija, Yo no la eduqué así, eso ha de venir del lado de su mamá. En otros de los estados, el actor y comediante Eugenio Derbez puso, ¿Cuál es la necesidad de destaparse? Y es que en Sale el Sol mostraron la reacción del actor y conductor de 28 años, José Eduardo, defendió que su hermana publicara las fotos que quisiera. Hace bien, ¿Mi papá para qué se mete? Respondió a forma de juego, si tiene con qué, que enseñe. Su reacción coincidió con la que tuvo su otro hermano Vadir, quien en redes sociales alabó el trabajo fotográfico que hizo Henry Jiménez con Aislin. Quedaron chingoncísimas, eres chingón y mi hermana guapérrima, los quiero. Eso sí, el mismo Vadir también siguió la broma, donde no aprobaba que su hermana mostrara aquel lado tan atrevido. Henry, chihuahuan mamá, deja de andar jalando a mi hermana al lado oscuro, luego le gusta y que sigue, hasta se va a abrir OnlyFans. No, no, no. Y es que la ex esposa de Mauricio Ockman, no hay que olvidar que no solo obtuvo las reacciones contrarias de su padre y su hermano Vadir, sino también de otras celebridades del espectáculo mexicano. Una de las que destacaron fue la del actor Jaime Camil. El actor de La Fea Más Bella respondió a la descripción que Aislin Derbez puso en una de sus fotos, es decir, pues, Henry Jiménez me convenció y me tomó estas fotos y sí me gustaron. Y bueno, aquí esperando a que Derbez juzgue mi foto, lo bueno es que ya conoce bien a Henry Jiménez, así que arréglense entre ustedes. ¿Y tú qué opinas de la reacción de José Eduardo que apoya a su hermana Aislin Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.